¡Claro que sí, amigos! Dámola muy buenas noches a todos ustedes que nos ven desde el otro lado de la pantalla, cómo no, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, de la Ciudad de México, de cualquier parte de la República Mexicana, muy buenas noches de parte de sonideros y artistas, que hoy tiene otro programa más para ustedes, para todos los que nos acompañan cada martes a las 8 de la noche, claro que sí, y los jueves también hay un programa de sonideros y artistas, que es Estudio 70, de música, vamos a decir, blues y jazz, así es que por ahí van a ver la propaganda en los medios sociales. Bueno, pues hoy tenemos la presencia del DJ número 1, El DJ Sigil, Ciber Hippies, presenta al DJ Sigil, presente que esta ocasión, bueno, trae unos ritmos especiales, muy, muy, muy a la moda, claro que sí. Bueno, también quiero mandar un saludo afectuoso al DJ Paco Pollo, que nos está ayudando en sistemas, ¿cómo no?, un saludito para él, felicidades, nuestro buen amigo Paco Pollo, a mi compadre Osiris, que está allá afuerita también, afuera del estudio, ya tenemos ahí también una pequeña cabina de espera para todos los amigos que nos visitan aquí en sonideros y artistas. Al buen amigo Jesús, que nos asiste, nos ayuda en todo lo que necesitamos, nos tiene bien puestos, un saludo para Jesús, ¿cómo no?, presente, claro que sí, felicidades Jesús. Y hoy tenemos también la presencia de un personaje especial que al final lo van a conocer ustedes, se llama Emanuel Cuervo, él es un artista en el arte de los nudos con lazos y poner a las personas en el aire con nudos especial, algo, eso se llama Chibari, el buen amigo Emanuel Cuervo, bienvenido, al final lo van a entrevistar, ¿cómo no?, va a estar con nosotros también con su bello arte Chibari. Sí, tenemos también y vamos a mandar un saludo afectuoso para Silvia Díaz, representante del grupo Un Montón de Estrellas de la Salsa, que también está presente en esta ocasión tan especial. Y bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a las hermosas conductoras de este bello programa, vamos a pedirle que pase con nosotros Ángel de Fuego, 7W7, Ángela, ¿cómo no?, bienvenida Ángela, adelante, ya, bueno, ella va a llevar el programa junto con la otra hermosa conductora, la polifacética, I.B. Anarili, presente, ¿cómo no?, para salir adelante, tomando mi lugar, claro que sí, y su amigo y servidor, Paco Rock, está con ustedes, de Sonido Audio Mar. Muchas felicidades y adelante el programa. Hola a todos, ¿cómo están amigos de redes sociales? Ya vimos ahí mensajitos y toda la onda con toda la actitud, aquí con el DJ Sijil, andamos prendidos y con toda la onda porque ya viene Halloween, por eso las máscaras, todo el show, ¿eh? Así que a bailar, se ha dicho. Hola, hola a todos, bienvenidos esta noche aquí con el DJ. Con el DJ, y aquí con nosotras, aquí pasando una gran, gran noche llena de mucha música, mucho baile, así que a sacudir el cuerpo, señores, que ya es martes. Viene bien feliz aquí, ¿eh? Con todo, ¿eh? Con el DJ Sijil. Es la emoción de que ya están saliendo los monstruos, de que ya estamos saliendo, amiga. Somos del lado de las brujas, mira, ahí está nuestra escoba y toda la onda. Sí, ya va a ser nuestra noche para salir y engapuzar a todo aquel que se nos atraviese. Y aquí tenemos a Paco Rock, el DJ Paco Rock, aquí anda, ya se conectó, ya presentó. Y pues como todos los días, agradecemos a Sonido Audio Mar, que estamos en cabina con ellos, por este espacio, para todos los sonideros, todos los artistas, que aquí nos dan la oportunidad de presentarnos y dar nuestras redes sociales. Ah, ya empezaron las complacencias aquí, cómo no, felicidades a Luis Landeros, es su cumpleaños hoy, muchas felicidades. Le vamos a cantar las mañanitas, porque no hay mañanitas ahorita, pero sabe que lo queremos mucho de parte de Yuberi, que lo ama. Al ratito vamos a leer un mensaje de Yuberi para Luis Landeros. Y saludos a toda la banda de Pantitlán, como no, también a todos los de Iztapalapa, la delegación Venustiano Carranza, y saludos a toda la banda que nos está viendo en redes sociales. No olviden compartir, y seguirnos en Sonideros y Artistas. Y aquí tenemos felicidades a Luis Landeros, que hoy es su cumpleaños, de parte de Paco Rock, el padrino, que aquí lo queremos mucho en la familia, al primazo, un abrazo. ¡Gracias! 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 Un saludo enorme Un saludo para todos los canelas Que Yuberi los ubica muy bien Y también Queremos leerle Para Luis Landeros De parte de Yuberi dice Eres mi primer pensamiento en el día Y el último en la noche Vámonos, ya empezó el amor en el chat Muchas felicidades Muchas gracias a todos Por sus felicitaciones Nos dice Luis Landeros Luisito te mandamos un abrazo enorme Feliz cumpleaños Y que sigas lleno de muchas, muchas bendiciones Y muy buena vibra Junto a tu mujer Un besote de parte de todo el equipo ¡Gracias! 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 Aquí andamos con actitud de viernes ¡Cómo no! ¡Gracias! Tenemos otra felicitación para Luis Landeros. Le quiero mucho. Besos de Silvia Díaz, cantista. Claro que sí. ¿Cómo estamos todos los amigos de redes sociales? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Están disfrutando de estas rolas del DJ Sijil? Pues aquí con nosotros, como siempre, poniéndonos a bailar y toda la onda. Un saludo afectuoso para Teresa Quiroz, de todo el equipo de sonideros y artistas. Un besote hermosa. Gracias por vernos, por seguirnos, por compartirnos y por todos tus mensajes tan lindos que recibimos de parte tuya y de toda tu familia. Y no olviden seguir en sus redes sociales, Sonido Audio Max de Francisco Martínez, para cualquier contratación. Ya están ahorita saliendo a hacer el servicio, con todos los cuidados. Ya saben, sigan sus redes sociales en Sonido Audio Max de Francisco Martínez y su canal de YouTube. Ahí lo encuentran. También en Instagram. A ver, aquí nos escuchamos, Alejandra. Dice que no se oye la voz. A ver, ahí está. A ver, Alejandra Vázquez, ahí nos escuchas perfecto. Dice que no se oye la voz. A ver, banda, ahí nos escuchamos. ¿Qué dice el público? Dicen ti. No se oye la voz. Bueno, ya nos dice aquí producción Que así nos escuchamos Entonces hay que bajarlo un poquito más Pero pues como se le baja aquí Al DJ Sijil Que está con todo Aquí viene con toda la pila Este DJ En este momento está entrando escenografía Por eso cambiamos cámaras A ver qué tal, están embelleciendo a nuestro DJ Esa es la actitud, eh Esa rol es de los chavos rucos A ver quién no la bailó, eh Y aquí para el antro, ¿no? ¿Cómo ves, Ángela? Sí, de aquí para el antro Porque traigo toda la pila Y toda la actitud Es hasta que mi pie se doble A ver cómo es Cómo está ese chat del amor Cómo estamos Martes, 8 de la noche Ya pasan de las 8 Cómo andamos ¡Gracias! 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 Estoy buscando en mi muro Y a mi carayá de Narvarte Del doctor Eduardo Sarur A nuestro queridísimo Salvador Velázquez Y a nuestra queridísima nutrióloga y artista Y gran amiga que es mi amiga Leslie Rosas Así que un saludo a te enorme Toda la producción de sonideros y artistas Saludan a Alejandra Vázquez ¡Gracias! 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 Ya estamos aquí sin máscaras ¿Qué tal eh? Ya salió la belleza Las bellezas salieron un saludo a todos mis amigos Painter que todos los jueves nos estamos viendo para hacer body pain así que un saludo para todos ellos próximamente estarán con nosotros ahora para el otro mes ya veremos la cartelera a ver que día les toca un saludo para Alejandra Vázquez le mando un besotote gracias por existir en mi vida un saludo a Romy quien es el motor de mi vida así que un besote hija te amo ay que bonito yo un saludo para Yaciri también te amo te amo besitos a ver que no nos oímos voy a tener que bajarle más al DJ a ver ahí me oigo bueno bueno saludos a todos un saludo a todos mis amigos de la secundaria noventa y uno la generación noventa y seis noventa y nueve la mejor generación de la noventa y uno señores y como no voy a anunciar muchas felicidades a Nathalie que mañana va a ser su cumpleaños también muchas, muchas felicidades hermosa, te queremos mucho y mañana nos vemos para el pastel, la fiesta para verte tu abrazote 15 años, no se olvidan de parte de toda tu familia un mega abrazote 15 años, te acuerdas cuando cumpliste 15 años amigo, no hombre pasas a una etapa muy hermosa Natalina, mejores deseos vive muchos años, sé feliz siempre, y brilla como solo tú sabes brillar ¡Gracias! Hoy tenemos al DJ que está con nosotros y bueno, pues ya lo conocerá Teresa Quiroz lo quiere conocer, claro, claro le vamos a pasar el mensaje Uy, eso están mis tiempos carajo, bueno, de nuevo de los tuyos, yo soy de RBD para acá soy contemporánea del DJ C-Hill Oh my God, we're back again Silvia nos dice Alejandra Vázquez un saludote enorme para Silvia a ver cuándo vamos otra vez a casa de Alejandra aquí ya hace calor y recuerden que aquí estamos todos los martes a las ocho de la noche así que no olviden compartir y mandar sus mensajes para que nosotros los saludemos aquí en cabina con sonido audio mar la página es sonideros y artistas gracias a Alejandra Vázquez que es igualmente para ti te quiero mucho hermosa de parte de Silvia Díaz así que mucho mucho cariño hay en este chat señores aquí todo el mundo nos queremos todo el mundo nos apapachamos mucho amor mucho amor chau vamos a dejar nuevamente un mensaje para Natalie que mañana es su cumpleaños quince años solo una vez así que esperamos la invitación para mañana la fiesta el pachangón que le va a hacer su papá así que ahí nos dicen qué onda dónde les caemos Natalie de parte de toda tu familia que te ama que te quiere así que cumple muchos muchos años hermosa vive feliz brilla y todo lo que hagas hazlo con mucho mucho amor te mandamos un mega beso un abrazote enorme de parte de toda tu familia que te amamos hola paola dice hola comenzando a seguirlos un besote gracias paola no olviden seguir todos los martes a las ocho de la noche aquí en cabina con sonido audio mar su amiga Iviana Lili Ángela Vázquez siempre andamos aquí cotorreando con la banda así que dejen sus mensajes y nosotros los leemos para saludarlos festejar cumpleaños de todo aquí dejen y nosotros lo vamos a anunciar felicidades felicidades mi querida Nathalie por pandemia no se pudo hacer ya será cuando se pueda hermosa felicidades y va a ser un pachangón eh Nathalie así que es para que tome fuerza para que tome fuerza y vivas esa fiesta a lo grande de parte de Silvia Díaz el DJ bien profesional en lo suyo en lo suyo y ya saben todas las fans del DJ Sigil vayan dejando sus preguntas aquí en el chat para el ratito todo todo lo que quieran saber de él aquí en el chat más al ratito en la entrevista se las preguntaremos recuerden que el jueves hay que estar acompañando a nuestros amigos de Estudio 70 con música blues y sus derivados acompañado de nuestro queridísimo DJ Pica el oso y nuestro queridísimo este hombre tiene mil nombres yo creo que así le voy a decir el mil nombres así que síganlos un muy buen rato de 8 a 9.30 de la noche recuerden los jueves aquí por Sonideros y Artistas recuerden compartir por favor en todos los grupos y les damos las gracias a los grupos que nos dejan compartir todos los martes muchas gracias por dejar pasar esta transmisión saludos a todos esos grupos oye amiga cuando te fuiste allá ese es tu video ¿verdad? cuando te fuiste como olvidar a ese negrote que conocí allá un saludo a ese negrito rico que conocí allá en la playa un besote y recuerden que el próximo martes a las 8 de la noche va a haber Halloween en vivo así que no se lo puede perder todos todos nosotros los de producción vamos a estar caracterizados haciendo calaveritas bailando cantando así que va a ser un super espectáculo para ustedes no se lo pueden perder si aceptan opciones pongan en el chat de que quieren que nos disfracemos a ver que tal pero en la buena onda el que se mancha lo bloqueamos bailando ¿Quién va a dormir con estas rolas, eh? No, pues de aquí al antro, la verdad A que creo que todavía no hay, ¿verdad? O de aquí al Zumba, amiga De aquí al Zumba, porque ya agarramos condición, ya vamos calientitas para nuestra clase de Zumba ¡Cómo no! Un saludo para Teresa Quiroz y todas sus amigas de la Chimalhuacán que siempre nos están viendo Un abrazo para ellas Aquí nos dice Silvia Díaz que el calavero todavía no lo abre Aquí tenemos que Paco Rock dice ¡Qué buena música de Ciber Hippies! Que presenta al DJ Sigil ¡Excelente DJ Sigil! Música Un saludo para Dani que le extrañamos de parte de Silvia Díaz hace falta aquí Un saludo para mi querido Amaury que tiene allá un bar en Pantitlán que se llama El Clan de señores muy VIP un saludote a ti guapo sabes que te quiero muchísimo y pronto nos veremos por allá ahí te caemos y no olviden a todos los chavos y chavas que quieren caracterizarse y comprar sus maquillajes de body paint sigan mis redes sociales IbeAnalily también Ángela Vásquez o Leo también no tengo bien su correo pero ahorita lo subo a Leo también que es uno de los distribuidores para que puedan adquirir sus maquillajes de body paint de Belet Cosméticos aquí tenemos ya las preguntas ¿cuánto come el DJ para invitarlo? nos vamos señores ¿qué opina el público? ¿qué opina el público? un saludo a mi querida Pau ¿cómo no? una linda linda niña que pronto también estará por acá muy buena voz tiene mi querida Pau un besote y gracias por estar aquí recuerda darnos like y compartirnos por favor hermosa un abrazo y un beso para tu querido novio Abraham ¿qué opina el público? un saludo a Andrea Martínez de parte de Silvia Díaz y de Paco Rock un saludo hermosa un saludo afectuoso como no para mi carnalita Andrea Martínez de parte de Paco Rock y toda la organización de sonideros y artistas con el diámitage quebutarp también en su y semicirla con el Mán congelo y que aclar Africa y recuerden estar aquí todos los martes a las 8 de la noche con nosotros hacemos este programa de corazón para ustedes y ya saben, sin miedo al éxito papá y ya saben, sin miedo al éxito no olviden seguir a nuestro DJ Sigil en su página Ciber Hippies también lo encuentran así en Instagram y en todas sus redes busquenlo, busquenlo y encontrarán estas rolas chidísimas que solo él lo sabe hacer no se pierdan el próximo martes aquí en vivo con ustedes va a salir puro monstruo bueno, pura hermosura disfrazado de monstruo pero aquí los esperamos para echar el foto con ustedes un ratito virtual Halloween y toda la cosa oye, a ver si adivinan quiénes somos eso deberíamos de hacer a ver si están muy buzos y saben quiénes somos no vamos a decirle que vamos a venir disfrazadas así que pónganse atentos y se ganará algún premio quien la tiene ya pensaremos una salidita con una de nosotras podría ser o más bien con nosotras dos y pasarte un buen rato tomando café yo salgo cara, ¿eh? porque como bien no, mejor no no, no y no olviden que si quieren adquirir sus kits de zombie de calaverita y toda la onda en mis redes sociales y con Leo PMP ahí pueden adquirir sus kits para este Halloween para que no se queden sin disfrazarse, sin maquillarse y pues sonreír un poquito para la foto ¡Gracias! 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 y no olviden que pronto estará con nosotros Emanuel Cuervo muy pronto estará con nosotros así que no se lo pierdan yo aquí acariciando a mi belleza a mi novio que iba contigo mi calabacita ya estamos finalizando señores estuvimos un ratito aquí con DJ Sihil y bueno, pues ahorita lo vamos a entrevistar para que nos platiquen nos de sus redes sociales que quieren saber, por favor esas preguntas recuerden que el jueves a partir de las ocho, de ocho a nueve treinta, Estudio Setenta aquí en Sonideros y Artistas acompañados por el DJ Tika, por Mitch y por el Oso, así que gran, gran programa chicos síganlos, compartan y chateemos ahí con ellos, ¿no? ahora nos toca a nosotras chicas a nosotras nos toca echarles bullying a estos hombres bravo, bravo, bravo ok, pues de antemano agradecemos mucho aquí al DJ Sihil que siempre está con nosotros con toda la actitud, bien prendido nos prende, prende al público y bueno, estoy viendo las preguntas de entrada a mí me surge una pregunta ¿por qué el nombre de DJ Sihil? déjame, déjame quitar vamos a darle un espacio aquí yo ya, luego, luego con todo a preguntarle un vasito de agua producción, por favor ok, bueno ya que respiró, ya todo ok, nos va a platicar ¿por qué DJ Sihil? gracias en realidad el nombre es élfico son unas montañas en donde según los elfos hacían sus fiestas entonces me gustó en realidad más o menos es eso como mi género es en realidad lo que tú ves ahí trans pues va un poquito que... gracias Silvia, gracias sabía que me querías mucho entonces básicamente es por eso que mi nombre me puse como Sihil ya le iba a quitar el refresco dije, ay mira que atentos los de producción ahora me trajeron el refresco hay que venir a tocar amiga para que nos toque refresco y ahorita que nos platique un poquito más ¿qué tipo de género? digo ya nos estás comentando cuál tocas ya lo te escuchamos pero cuál es más manejas digámoslo sí, lo que ahorita acabo de tocar es un poco de tech house algo más fiestero más antrero como para las tardes pero en realidad mi género es el psychedelic trans algo más de raves y así pero también toco tecno, progre como las variantes en general de la música electrónica pues es lo chido tú Ángel alguna preguntita para el DJ y también tocas en fiestas particulares solamente tienes tu página ¿cómo está la onda? bueno ahorita nos platicas un poquito de tu página y si tocas en fiestas también sí, sí toco en fiestas en realidad mi giro son más los raves pero si quieren que vaya a echar un palomazo a alguna fiesta sí, sin problemas un cumpleaños una despedida de soltera también una despedida de soltera estaría chido dice gracias producción muchas gracias dice Paco que toco la corneta no la verdad es que no no toco la corneta pero dice que quisiera aprender no no tampoco sí sí toco los bongos esos sí los toco bien pero nada más nada más los bongos me pongo ahí en el centro a tocar en madero con razón con razón te me has conocido estoy pidiendo dinero tocando bongos y me pueden seguir también en mi página llamada ciberhippies que es un podcast dedicado al psychedelic trans y todo lo que tiene que ver con su cultura los raves etcétera etcétera estudio 70 que es un programa dedicado al blues al jazz al swing y a todos subgéneros chidos muy bien muchas felicidades para su programa que esté muy chido y bueno pues también tenemos invitado para ahorita va a pasar a cabina Manuel Cuervo que donde anda que su arte es el shibari artístico y sexual así que va a pasar a platicarnos un poco más de qué es eso y puro artista aquí tenemos ustedes lo saben bueno pues entonces que se presente voy a pasarle el micrófono ¿qué tal? yo soy Manuel Cuervo y me dedico a hacer shibari más fuerte ¿qué es el arte de shibari? shibari es un arte erótico japonés de encordar a una persona que trata de atar a una persona básicamente eróticamente hacer sentir a la persona pues cosas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados eso es a través de las cuerdas hay otra cosa que se llama también bondage que es algo similar pero no precisamente lo mismo ok y por ejemplo eso ¿se toman talleres o cómo está la onda? yo no sabía de eso la verdad así que platicame más sí de hecho eso se aprende a través de talleres yo he aprendido desde hace mucho tiempo con un maestro que se llama Roquebet saludos y a partir de hace como un año o algo así ya estoy dando yo a clases por mi parte que doy talleres hago talleres grupales bueno antes de la pandemia y ahora estamos trabajando lo que son talleres no personales o sea para parejas ya sea que nos veamos en un punto o vamos al lugar y ahí les enseño les enseño a lo que es el Shibari ¿y cómo te pueden localizar? ¿en dónde? en Facebook como Emanuel Cuervo tengo página que se llama Emanuel Cuervo Shibari tengo un grupo que se llama Shibari Club México y Latinoamérica y en YouTube bien muy bien así que anotado hay que hay que seguirlo hay que acompañarlo y hay que ver todo su trabajo que realiza ahí ok y entonces él se va a presentar con nosotros que me indique la producción el día jueves se presenta va a estar en estudio 70 entonces no se lo pierdan por favor para que ya nos platique bien cómo está la onda cómo está todo lo que imparte que se oye muy interesante la verdad a mí ya me llamó la atención entonces no me lo voy a perder este jueves y bueno pues entonces les agradecemos mucho pásate para acá y después va a ser un programa en solo así que él va a venir ya este jueves me parece que va a ser teórico y va a tener un programa práctico así que chicas por favor quien quiera que late ay creo que a quién le va a tocar vas a traer modelo o vas a castigar a Ángela ok dice que que él trae dos una modelo y eso para dar una muestra bien en vivo entonces bueno pues agradecemos al público que siempre nos sigue ah mira ya trae aquí las cuerdas a ver que hago una una prueba de un segundo bueno pues aquí tiene las cuerdas mejor lo dejamos como sorpresa para que el público no se lo pierda entonces hay mucho que aprender ya saben aquí con nosotros sonideros y artistas no se lo pierdan esto se pone cada vez más bueno también no olviden los jueves seguir también en Estudio 70 que pues también ahí va a platicar cómo está la onda y pues ya lo práctico va a ser aquí entonces saludos a toda la banda muchas gracias muchas gracias un saludo a todos besitos a toda la familia gracias por vernos que pasen buena noche bye bye agradecemos a los patrocinadores al pollo que hasta acá se oyó su grito a todos por favor a Uriomar al DJ Paco a Ángela Vázquez a quien más a todos nuestros patrocinadores muy gracias gracias a Uriomar y a nuestro DJ Pica como no Alejandra Vázquez Iván Israel Alejandra DJ Paco Silvia Díaz Paola Contreras que es una nueva seguidora y muy querida amiga mía así que un saludote muchas gracias por sus likes por sus flowers algo así bueno muchas gracias por compartirnos por seguirnos y divertirse con nosotros no se pierdan el próximo martes un saludo